¡Hola people! ¿Cómo están todos? Soy Patti Hinson y sean muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video súper, súper sencillo. Te voy a enseñar cómo hacerte un hermoso peinatito. Sí, porque no hay mucho tiempo para ir a la peluquería generalmente. Ni tiempo, ni ganas, ni dinero. Así que sería bueno que aprendas a hacerte un peinado súper práctico y súper fácil en tu casa. Ustedes saben que yo tengo el pelo relativamente corto, pero si vos tenés pelo largo o tenés el pelo más corto que esto, igual podés aplicar la técnica, siempre saldrá fantástico. Te voy a mostrar paso por paso cómo tenés que hacer el peinadito. La idea es que te quede algo totalmente fresco, no de esos peinados así tipo... Ni nada de eso, o sea, es un peinado despeinado. Así le digo yo, ¿por qué? Porque crea ese efecto de movimiento, volumen. La idea es que te quede más o menos así. Y ahí aparecería yo con mi peinado totalmente realizado. Así que empecemos. Necesitamos hebillitas negras o rojas o amarillas o del color que prefieras. También un secador de pelo, spray y nunca, pero nunca, pero nunca utilices un peinado. ¿Por qué? Porque el peinado es un estilo despeinado y no necesita más que tus manitos. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos la cabeza, lavarnos el pelo y después de tener el pelo bien mojado, vamos a empezar a secarlo al descuido. ¿Qué significa eso? Sin utilizar el peine como ya te lo había dicho recién. Lo que vamos a hacer es ir abriendo el pelo, secando, dándole un toque de despeinado hasta que esté relativamente seco. Así que una vez que secamos todo, dejamos el pelo un chiqui húmedo, entonces procedemos a hacer la parte más complicada. Tipo que te va a cansar un poco el brazo, pero no te preocupes, vas a poder vivir. Y si no tenés resistencia, entonces andá al macros de Lina y te vamos a ayudar. Agarramos un mechón, lo peinamos levemente con los dedos, estiramos y vamos enrollando. Lo hacemos una vuelta, 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 vuelta... Lo que hacemos es enrollar y crear una especie de rodete en miniatura que lo vamos a ir atajando con las cebillitas que ya tenés a tu alrededor. Hacemos este mismo proceso para absolutamente toda la cabeza. Si tenés pelo largo, este peinado también te puede servir, solo que vas a tardar un chiquitillo más. Una vez que tenemos la cabeza totalmente llena de rollitos, de verdad podés elegir quedarte con la cabeza así y tener un peinado bien punk o podés continuar y ver el proceso que te estoy a punto de enseñar. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar nuevamente el secador para darle un sello de calor a esa forma que le queremos dar. Sellamos toda la cabeza, sellamos, sellamos, señor, me has mirado a los ojos... Nada que ver, es que nunca termina de sellarse, en serio. Necesitamos más o menos tres minutos porque se supone que el pelo está relativamente húmedo todavía, entonces perseveran, vamos. Una vez que está prácticamente seco el pelo, lo que vamos a hacer es darle un touch de spray. Así. Para que se vaya fijando el peinado y procedemos a la extracción de veillitas. Extraemos las veillitas una por una y otra vez le damos un touch de secador para que se afiance el rulo. Así, el rulo, voy a ver. El toque final obviamente es tipo cabeza para abajo, todo el pelo hacia adelante. Le hacemos un movimiento sexy, un movimiento sensual y después... ¡Tarán! ¡Oh, pero qué chica tan linda! ¡Majina! ¡Es maña mí, nalanda, callara! Este peinado, por ejemplo, es ideal para acostarte a dormir. Imagínate lo de espléndia y te despertás como si fuera que te acabas de despertar luego con un peinado despeinado. Es el mejor peinado que te podés hacer para ver películas. Además, este peinado también es ideal para regar tus plantas. Sí, vean lo que es el look. Un look de jardinera impresionante. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido el consejo. Ya saben que pueden utilizarlo en cualquier situación. Es un peinado sumamente fresco que casi, casi no te nota luego que hay despeinado. ¡Rita! ¡Ey! ¡Tego, basta ya! ¡Junior! Si te gustó este video, no te olvides de compartirlo y de darle me gusta en el botoncito que está aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en las redes sociales. Nos encontramos en un próximo video. ¡Bye!